ATENCIÓN POPOPOPOPOPOMBA ATENCIÓN ARE YOU READY? ATENCIÓN ARE YOU READY? ATENCIÓN ATENCIÓN A teď, Ukaž, je kdy, kolik jich máme? Budu to mít jak ta, jak v tom očku No ale, že mám, jo Teď já si ten očci srovnat OK OK Teď si vlíším Kde je to tam, no? Ten má se... Dobrej jsi Takže pojedeme BOMBY 100% ADRENALÍNE ATRAXCE BREJDEN LUNAPARK TOVÁCH HOLÍK A LET'S GO Jedeme České Budělovice 2013 České Budělovice 2013 Put it on my life, baby I made you feel right, baby Tak co? Bojíš se? NE! Tak 100 raz jíštíme! Jdeme na to! No! A jedeme ADRENALÍNE 100% Počkejte radíští! Načíváme rozjíštkou! Choupačka lachová! Vyskakovací! A TAHORO! A TAHORO! A TAHORO! A TAHORO! Demiank estrogen rition A teď už trikujeme! H impression i A ¡Gracias! ¡Dale, cálcí, suplé, divino! ¡Vamos a ir para Brazos! ¡Vamos a ir para Brazos! ¡Era el mejor de la república en mi lugar! ¡En mi lugar es la segunda parte! ¡Por Brazos en el lugar! ¡Vamos a ir para Brazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!